Y estamos aquí en la cocina del Show de los Niños. Queremos compartir con ustedes una deliciosa receta. ¿Están preparados? Aquí tenemos ya al chef del Show de los Niños, el chef Jesús. ¿Cómo estás, chef? Mira la cita, ¿y tú? Bueno, yo estoy muy bien. Te veo que estás preparado y quisiera saber qué receta vas a hacer en este día. Hoy voy a hacer una mini tortilla. ¿Una mini tortilla? Y ya ustedes en su casa, amiguitos, también pueden prepararse para hacer esta deliciosa receta. Estoy segura les va a quedar muy bien. Y cuéntanos cuáles son los ingredientes. Los ingredientes son jamón, queso, huevo y una arepa. Qué bueno, ya tenemos todos los ingredientes a la mano. Y solamente prepárense para hacer con nosotros esta mini tortilla. Y ya llena, pues, por supuesto, de arepa. Es una tortilla bien distinta, pero que yo sé que va a quedar deliciosa. Prepárense, amiguitos, y vamos a ver cuál es el primer paso. El primer paso es agarrar la arepa. Muy bien. Después le ponemos el queso. Después el jamón. Y allí tenemos la arepa con jamón y queso. Bueno, luego queremos, después de ya tener nuestra arepa rellena con jamón y queso. Vamos a romper el huevo. Partimos el huevo. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Mezclarlo. Ok, vamos a revolverlo. Con mucho cuidado. Vamos a mezclarlo todo. Batirlo bien, 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 bien. Ahí ya tenemos el huevo bien batido. Luego, ¿qué tendremos que hacer, chef? Vamos a pasar la arepa en el huevo. Pasemos la arepa en el huevo como si se estuviera remojando. Y ustedes en su casita van a hacer lo mismo. Así como lo está haciendo el chef, ustedes también lo van a hacer. Luego que hagamos esto, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a sofreírlo. Bueno, vamos a hacerlo así de rápido. Y ya tenemos listas estas deliciosas tortillas especiales de arepa con jamón y queso. ¿Qué te parece, chef? Muy bien, Lucita. Qué bueno. Ustedes en su casa esperamos que les hayan quedado muy deliciosas, ricas y por supuesto que puedan compartirlas con otras. ¿Qué tal si oramos por todos aquellos niños que en el día de hoy no tienen que comer? Señor, te damos gracias por estos alimentos y bendicen los que no tienen. Amén. Esperamos que ustedes en su casa también puedan orar por aquellos niños que no tienen que comer y que por supuesto le den gracias a Dios por los alimentos. Así que llega el momento de probar esta receta a la cuenta de tres. Prepárense ustedes desde su casa y nosotros desde acá desde el show de los niños y a la cuenta de tres vamos a probarla. Uno, dos y tres. ¡Deliciosa! Ustedes también pueden hacerla en su casa. ¿Cómo te despido, chef? Bueno, niñas, espero que les haya gustado la receta de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!